... Walter Olmos tuvo una carrera meteórica, iluminada por la mística de Rodrigo. El cuarteto, que estaba de luto desde el 24 de junio del 2000, creyó recuperar con él la magia del potro cordobés. Rodrigo Cogel me dio la oportunidad a mí de... después de hacerme conocer el nuevo país, él me dio la oportunidad a mí y yo le agradezco mucho. Y a través de cámara yo quisiera que lo dejen descansar en paz, porque es un tipo que en una noche tenía 10, 12 bailes en una noche y se mató laburando y ahora que tiene la posibilidad de descansar, que lo dejen descansar en paz. A los 20 años, la locomotora catamarqueña logró lo que a otros artistas le lleva toda la vida. Se ganó el corazón de la gente y de pibe de la calle pasó a ser el sucesor de Rodrigo. Mareado por el abismo que hay entre la pobreza y los excesos de su fama repentina, se enredó con los incidentes en sus recitales, los escándalos, una menor lo denunció por un hijo no reconocido que murió al nacer y las mediáticas peleas con su última novia Vanessa. El 23 de abril del 2002 casi se mata al estrellar su camioneta 4x4 en el centro de la ciudad de Catamarca. Lo salvó un milagro, pero él no entendió que en su vida ya no habría más oportunidades. No sabes lo que es tener que andar así. El sábado 7 de septiembre, tirado en la cama de la habitación 22, apoyó una vez más el arma en su sien y gatilló. Estaba jugando, lo había hecho toda la tarde, según contaron sus músicos después, pero ninguno se lo impidió. Sus fans se concentraron en la puerta del hotel de San Cristóbal para llorarlo. En ese momento su novia casi fue linchada. Lo velaron toda la noche del domingo en la bailanta Mundo Bailable de Ingeniero Budge. En la madrugada del lunes lo trasladaron a su provincia. En el aeroparque Jorge Newbery, su mamá Noemí del Valle Nieto y su novia, presas de la crisis, intercambiaron acusaciones y golpes. ¡Que diga la verdad! ¡Que 10 minutos pa' aquí! ¡Que igual que se haga eso ya lo mirá! ¡Sos por teléfono, por favor! ¡Que diga la verdad! ¡Que su hijo la pucha! Volvieron a velarlo en su casa. Y era tal la cantidad de gente que se produjeron avalanchas y forcejeos. A la hora de la siesta, una costumbre sagrada en Catamarca, se inició la multitudinaria procesión hacia la catedral que terminó en el cementerio. Walter Olmos se mató un sábado, igual que su padrino artístico y el mismo día que Gilda. Y ya sabemos que las tragedias colocan a los famosos en una cima de popularidad antes inalcanzable.